Tengo el talento perfecto, el intelecto de mis adentros entrego Para que goces de lleno, de lao dejo lamentos Disfruto buenos momentos, con mis parceros muestro Como la fiesta aprendemos, como lo hacemos Aquí en Colombia, que pensaste, que dijiste Solo guerra, sin gloria te equivocas Puedes estar en las playas con las frías calles bogotanas De cualquier manera, baila, baila, levántate El piso, balas pasan cerca, está caliente Sabes bien lo que te digo, no es momento De prejuicios, de colivir, no saca el sabor Latino, así está bien escondido Como si nada importara, como si no hay mañana Como que estás en casa, es lo que te dé la gana Un mes, hemos gargantas, no sé, no hay plata Pero cuando esto mal se trata, sale Dinero en vacas, pacas de cerveza, alicey Botellas de champán, chicha o coñac Ven pues para acá, si quieres escapar Buscar tu libertad, de la cruda realidad Poseo ritmo, también estilo, sabor y fluido de origen Yo, colombiano latino Esta es mi patria, mi raza, mi casa Aquí me quedo, es mi destino Sabor latino Poseo ritmo, también estilo, sabor y fluido de origen Colombiano latino Esta es mi patria, mi raza, mi casa Aquí me quedo, es mi destino Sabor latino Me quieres tiltar jamás, a mí, de comercial Sabrás, cabrón, lo que yo digo es real Ya basta de pesimismo, demasiado hemos sufrido Mi optimismo no es consumismo, tan solo mío Con idealismo, con ritmo, un gran respiro Para mi pueblo oprimido Colombiano, con el orgullo en alto Resalto lo que menospreciamos Grandes, simples patrios, ya sabes Inigualables paisajes, recursos minerales Y riquezas culturales Mujeres morenas, contorsionan caderas Más bellas, llevan dudas de tu turno Allí está ella en un diminuto Bikini se menea Ven nena, la fiesta apenas comienza Te invito a mi grito de revolución Mi nueva constitución Latinos unidos de corazón Bajo mismo son Raperos al cero Cuando el DJ lo toca Te identificas con lo que llevo Es el sonido de calle Fusionado con sangre Le hace música hip hop Por siempre adelante Sin visaje Que hagan parte Mis parces de la calle Sin diferencias sociales Negros, indios, latinos Blancos, amarillos Todos bajo una misma nación Un solo ritmo ¿Qué? El lindiecito Ilegal de mierda Fastidiar No mijo Yo vine fue a celebrar Dar rap Cambiar mentalidad Gozar, bailar, cantar La fiesta no va a acabar Te vendo mis sueños Te regalo mi causa Te lleno el intelecto Y verás Toda meta se alcanza Poseo ritmo También estilo Sabor y fluido De origen Yo Colombiano, latino Esta es mi patria Mi raza, mi casa Aquí me quedo Es mi destino Sabor latino Poseo ritmo También estilo Sabor y fluido De origen Colombiano, latino Esta es mi patria Mi raza, mi casa Aquí me quedo Es mi destino Sabor latino En Colombia En Venezuela Mis parceros en la juega Sabe que yo tengo el ritmo En Sudamérica En toda Latinoamérica Sabe que yo tengo el ritmo Conexión La élite La real audiencia Sabe que yo tengo el ritmo Benny Page En el sonido Él sabe Él sabe Sabe que yo tengo el ritmo Sabe que yo tengo el ritmo No Sabe que yo tengo el ritmo Sabe que yo tengo el ritmo Gracias por ver el video.